Bienvenidos a otra edición de Paraguay Productivo por la tele. Si asombró a propios y extraños la producción de soja más allá de mariscales tigarridia en el Chaco Central Paraguayo, hoy vamos a conocer la dinámica complementaria muy importante que es lo esencial en gran parte del Chaco. Hablamos del aspecto ganadero de crezca en este establecimiento, en esta finca especial denominada Yeroviá. Aquí, aparte de la gran extensión agrícola, también se dedica una gran porción del trabajo a la ganadería, cosa muy común en el Chaco paraguayo. Pero en este caso, con una particularidad, donde se da la mano con la producción agrícola y algunos de sus derivados, especialmente en lo que es la cría, pero el engorde principalmente del ganado, que es la característica de esta región. Conozcamos hoy la dinámica productiva ganadera de Cresca, Sociedad Anónima. Yeroviá enfocó el proyecto ganadero en función a la superficie que tenía Cresca. Asignada la ganadería a un plan de engorde, fundamentalmente de engorde de machos, ¿no es cierto? Básicamente, por un lado, porque la superficie ganadera, que era de mil hectáreas, pensábamos que iba a reducir bastante, o más que reducir, iba a disminuir la eficiencia de producción si introducíamos en suelos de alto potencial a la cría, o a lo que sería la explotación mixta, ¿no es cierto? La cría, la recría y el engorde de la producción. Estamos en el medio de una zona típicamente ganadera, donde hay muchísimos criadores, con muy buena genética, que tienen además la capacidad de producir desmamantes a niveles de 220, 240 kilos en el término de 8 meses, lo cual está muy por encima del peso de los desmamantes de la región oriental. Entonces, tener desmamantes con un muy buen peso de arranque, ¿no es cierto? Sumado a un plan de engorde sobre la base de Gatón Panic, con suplementación invernal, eso nos permite tener a nosotros, y los promedios de los últimos tres años lo están confirmando, de estar en el orden de los 600 gramos de ganancia por día, lo cual significa hablar de más de 250 kilos de carne por cabeza por año. Si nosotros estamos comprando un animal de 240 kilos, y le estamos introduciendo 250 kilos en el curso de un año, en un año estamos vendiendo un novillo de 490 kilos, que es un novillo de un peso ideal para el mercado chileno, y nosotros que contamos con trazabilidad desde el inicio del proyecto, hoy nosotros estamos vendiendo todos nuestros novillos para Chile. Nosotros hemos optado en este establecimiento por la compra de animales híbridos. Apuntamos al híbrido, preferentemente al Brangus o al Grafor, que son animales con una respuesta formidable en cuanto a capacidad de engorde, y complementado con animales tipo Brahman o Abramados, que son bastante comunes también en la zona de las colonias menonitas. Entonces, ese tipo de animal híbrido, que lo podemos vender tranquilamente con 465, 470 kilos gordo, y un tipo Brahman que lo podemos vender con 490, 500 kilos en el curso de un año, nos está haciendo realmente un negocio muy interesante, con una eficiencia de producción, yo diría, muy, muy, muy positiva. Bueno, el agua es clave, o sea, podemos tener la mejor alimentación del mundo, pero si no tenemos agua, evidentemente no podemos hacer nada. Y la experiencia del año pasado lo demuestra. La sequía del año pasado hizo que nosotros llegáramos a tener, de los dos tajamares con que contamos en el establecimiento, que suman entre los dos prácticamente 80.000, 70.000 metros cúbicos, 70.000 metros cúbicos, son 70 millones de litros, uno de esos tajamares se secó completamente al punto de poder jugar al fútbol adentro. Eso evidentemente redujo sensiblemente nuestra cantidad de agua, y tuvimos que ir bajando, vendiendo, a medida que íbamos vendiendo los novillos gordos, no podíamos reponer, y pasamos de una situación de 1.400 cabezas, a tener solamente 480, hasta que vino la lluvia en el mes de octubre y solucionó el problema, a partir de cuando empezamos a hacer la reposición. Bueno, aquí en El Chaco es fundamental tener un área de captación, un tajamar, que podamos bombear un tanque australiano, que es típico acá en la región, era para la ganadería, como fuente de agua para la ganadería. Es agua de lluvia que se acumula ahí en el tajamar, a través del sistema de captación, que este en particular está muy sucio, necesita un mantenimiento que en cada invierno le toca, pero muchos problemas no tuvimos para captar agua, se ve que está lleno el tajamar. Entonces, esto bombeamos al tanque australiano, y esto va por gravedad a los bebederos en cada potrero. El agua es clave, y nosotros consideramos que en El Chaco, en promedio año, un animal consume 60 litros de agua por día, por lo tanto, si ese animal va a estar un año en el campo, bueno, necesita esa misma cantidad de agua, multiplicada por la cantidad de cabezas que nosotros manejamos dentro del establecimiento, ese volumen de agua lo tenemos que tener. Ahora, obviamente dependemos de la lluvia. Si no llueve en los meses de diciembre y enero, que es cuando tenemos las lluvias importantes, y los tajamares se llenan, también podemos pasar perfectamente el invierno, yo diría todo el año, sin ningún tipo de problema en cuanto al suministro de agua. Estamos en una etapa de armado de un confinamiento, la idea es hacer un confinamiento de 2.000 cabezas, en dos etapas, de 1.000 y 1.000, estamos, yo diría que en un 60% de la etapa de las primeras 1.000, entiendo que si las cosas se dan bien para el mes de octubre, ya estaríamos seguramente teniendo ese confinamiento listo, para poder cargar animales que salgan del pastoreo con 350 kilos, con la intención de que los últimos 100 o 120 kilos, ponérselos dentro del confinamiento, y complementar ese con animales de compra, o sea, en la medida que vayan saliendo los animales del confinamiento, también vamos a ir comprando afuera, solamente para engordar dentro del confinamiento, o sea que la intención es tener acá unas 1.500 cabezas en pastoreo permanente, y otras 1.000 cabezas dentro del confinamiento. El zoro es muy importante para el consumo animal, nosotros tenemos aquí una superficie destinada para el picado de la planta, para ensilar, ensilo bolsa y hacer autoconsumo. En este caso, esta parcela en particular es para producción de grano, está asignada al zoro a estos lotes, a los lotes con menos cobertura, con menos desarrollo, entonces, como es una gramínea que nos da muy buena cobertura, es la mejor en realidad, entonces, sembramos esto como para ir madurando también en el lote, y poder entrar con una soja el año siguiente. Así mismo, nosotros, se corta la planta entera, se pica bien, se mete, se embolsa, y después en el invierno vamos a dar como para autoconsumo, ponemos unas rejas donde el animal mete la cabeza, y va comiendo a gusto el forraje, y con eso se mantiene. Y eso puede llegar a un año y medio, dos años, si está en buena conservación, si está bien conservado, se le agrega un inoculante, que es específico para estos forrajes, para ensilar. Y esto es el cuarto año. El cuarto año. El cuarto año. Estamos viendo una producción excelente, extraordinaria. Sí, la verdad que está muy buena la producción, estamos más o menos con los 30.000 kilos por hectárea. 30.000 kilos por hectárea. Sí, la verdad que es algo sorprendente, nosotros estimamos entre 15 a 18.000, y nos está dando un 30.000 kilos por hectárea. La verdad que es bastante bueno. Hasta ahora hemos tenido buena experiencia, en años anteriores, basado fundamentalmente en lo que era balanceado, y el rollo, ¿no es cierto? La experiencia del silaje es una experiencia nueva, que trajimos este año. Creemos que va a funcionar, estamos seguros de que va a funcionar, por eso lo hemos hecho. El silaje representa un volumen de alimentación, mucho más barato que el balanceado. Es muy apetecido por el animal, y bien complementado, ¿no es cierto?, con granos, ya sea de sorgo, grano de maíz, alguna proteína, ¿no es cierto?, que puede conformar o no un balanceado. Nosotros pensamos, creemos, estamos seguros, lo hemos hecho en años anteriores, de que los animales van a mantener ese ritmo de ganancia que hemos tenido hasta ahora. Estamos convencidos de que un buen aprovechamiento del forraje es reduciendo los piquetes de pastoreo, de eso no tenemos ninguna duda. Como la CEAM nos exigía lotes de 100 hectáreas, planteamos una división inicial de esas 100 hectáreas en cuatro piquetes de 25 con alambrado eléctrico. ¿Eso a energía solar cómo hace? Funciona con energía solar. Es un electrificador que toma a través de un panel solar, ese panel solar recarga la batería, la batería suministra la energía al electrificador, el electrificador se conecta a una red que está instalada dentro del establecimiento, y eso genera una electricidad muy alta en voltaje, pero muy baja en amperaje, lo cual no daña ni al animal ni a las personas, pero que sí asusta bastante a los animales y obviamente impide que ellos atraviesen ese alambre. Fíjense que nosotros estamos usando dos hilos de alambre en el eléctrico, sin ningún balancín, con postes cada 25 metros, si eso lo comparamos en costo y en efectividad contra un alambrado convencional, es muy, muy superior. Es un solo corral, fue diseñado en realidad por el que lo construyó, no por nosotros. Obviamente trabajamos en equipo, fuimos haciéndole algunas sugerencias, y ese corral está diseñado prácticamente para 2.500 cabezas. Esa es la capacidad real que tiene, pero no solo por la capacidad que tiene, sino porque está diseñado de una manera que, entre dos personas de a caballo, o tres personas de a pie, se puede manejar la hacienda sin ningún tipo de problema, porque está justamente la forma que tiene de encierre, con un doble callejón de cada lado, hacia lo que es el pretoril, y después un toril con una tranquera que va encerrando los animales y obligándolos a entrar en el brete, prácticamente se maneja con dos o tres personas solamente. De hecho, hoy nosotros tenemos, en este momento en el campo, tenemos alrededor de mil cabezas, y tenemos solamente dos personas dedicadas a las mil cabezas. Tenemos un promedio de 500 cabezas por persona. Y yo estaba haciendo aquí clasificación para tropa, para que se vaya ya en el fiorífico. Estoy sacando la marca y estamos completando, marcando de nuevo con nuestra marca. Y le estábamos bañando también con diclobán, contra garrapata y mosca, para que el animal esté tranquilo en su pastora. Con los animales cada día. Y a recorrer en el campo, controlar. Y si está mal, alguna enferma, encontramos, sanitamos. Y también, alguna vez, cuando tendemos tiempo, hacemos cualquier trabajito de arreglo de alambre, limpiecita, por aquí alrededor de la estancia, dentro de la estancia. Y nuestro corral, por ejemplo, pues de diámetro, tiene 400 metros, más o menos, pero tiene... tiene cuatro desapartados. Y un embudo para meter para ir en el torín. Y del torín entra en el embarcadero. Y en el embarcadero uno le cierra todas las puertas y ya le puede ya trabajar, hacer el trabajo ahí con ellos. Si vas a sanitar, sanitar, clasificar, esa parte como ahora estamos haciendo. Y para eso es bastante cómoda para nosotros. ¿También tenemos básculas? Tenemos básculas también. Nuestra báscula es de 5.000 kilos. Entra más o menos unos 18, 20 mamantes, 7 mamantes. Y animales como estos, toros, ustedes están viendo, entran unos 8, por ahí. ¡Suscríbete al canal! Eso es una política de la empresa. La empresa, la historia de la empresa ha hecho que el personal sea lo más importante para la empresa. Porque sin la gente no se puede hacer absolutamente nada. Podemos tener mucha plata, ¿no es cierto? Pero, muchas ideas, ¿sí? Pero si no tenemos gente que nos acompañe en estos proyectos, no se puede hacer absolutamente nada. Y para nosotros, las personas tienen que, en primer lugar, hay que respetarlas al 100%, ¿no es cierto? Como son. Hay que darle todo lo que necesitan para no extrañar su casa, o su lugar, o su valle, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y que se sientan acá a gusto, que no les falte absolutamente nada. Por eso, como usted decía, nosotros tienen habitaciones con aire acondicionado, tienen los baños en buenas condiciones, tienen televisión satelital, o sea, todos tienen la comodidad como para poder acá quedarse y no extrañar demasiado a su gente, a su familia, si es que no la tienen con ellos, y sentirse a gusto y trabajar cómodos. Por supuesto que los que no tienen a la familia, tienen que salir, tienen sus días de salida, y eso lo vamos regulando en la medida de que las condiciones del trabajo lo vayan exigiendo. En este momento, en los momentos de cosecha, es donde está todo al 100%. O sea, nadie prácticamente puede salir, ¿no es cierto?, hasta que la cosecha termine. Pero, en esos casos, lo que hacemos es traer a la familia al campo para que, durante por lo menos los fines de semana, la gente se pueda sentir cómoda y a gusto. El Yeroviá tiene, el sector ganadero está construido, o sea, las viviendas del sector ganadero están cerca de los corrales, esa gente tiene todas las comodidades también, como tiene la gente de acá, que vive en la central, con la diferencia que acá la gente de la central no tiene esa facilidad de tener animales porque no tenemos corrales, no tenemos las comodidades para eso, ¿no es cierto? Pero sí, en el caso de la ganadería, hay algunos chanchos, hay algunas gallinas, hay algunos pollos, ¿no es cierto?, hay algunas cabras, ¿no es cierto?, para venta, como negocio para ellos, sino que también para consumo propio, ¿no?, a pesar de la alimentación que le suministra la empresa. En este nivel de proyectos es imposible manejarse sin información y sin comunicación, es decir, todas las radio, todas las camionetas tienen radiocomunicación, tenemos walkie-talkies en los puntos específicos, ¿no es cierto?, tenemos, como usted dice, internet. ¿Los anunciadores pasan los informes por internet? No solo pasan los informes, acá los empleados administrativos cargan la información en el sistema que está en red entre los cuatro países. Es decir, que si Argentina, Brasil o Bolivia quieren apreciar lo que se está haciendo en Cresca, ellos lo pueden hacer a través del sistema. Esa información se carga directamente en el campo. Todo lo que es facturaciones que se generan en el campo se van cargando y a través del sistema nosotros la tenemos ya en la oficina y a partir de ahí siguen todos los procesos administrativos y contables que corresponden, ¿no es cierto? Tenemos asesores hoy tanto del lado argentino como del lado brasilero que están a través de correos electrónicos y de mensajería o de comunicación telefónica en permanente contacto. O sea, ellos hoy en Brasil o en Argentina están sabiendo exactamente cuántas hectáreas llevamos cosechadas, cuántos camiones han salido desde el campo, qué humedad tienen esos camiones, cuántos kilos han llevado, a qué destino han ido, ¿no es cierto? O sea, esa información es permanente. Prácticamente todos los que están trabajando en niveles de decisión todos tienen un título universitario. La empresa ayuda a que la gente pueda estudiar, facilita, ¿no es cierto?, en cuanto a horarios, incluso en algunos casos hasta facilitando préstamos de dinero en los casos que hace falta, ¿no es cierto?, para que las personas puedan estudiar, puedan recibirse y obviamente después, a través de ese título, generar un ingreso más importante, ¿no es cierto?, y estar más capacitados. La capacitación es permanente en todo sentido. Por ejemplo, en este momento estamos a punto, en la oficina, que somos 11 empleados, estamos a punto de iniciar un curso de aprendizaje de portugués. Porque ya la empresa, por el hecho de pertenecer a una empresa 50% brasilera, ¿no es cierto?, tenemos que comunicarnos en el idioma de ellos. Entonces ya eso también forma parte obligada de la capacitación, ¿no es cierto? En cuanto a cursos, hemos llevado a nuestros capataz de ganadería a participar en algunos cursos de suplementación animal, hemos llevado a gente, al basculero, que está a cargo de todo lo que es análisis de semillas durante la época de siembra. Lo hemos enviado al INTA hacer un curso de análisis de semillas, ¿no es cierto?, específico bajo un tratamiento que nosotros necesitamos para conocer los datos de germinación. O sea que la gente está permanentemente con posibilidades de desarrollar cursos de capacitación y en ese sentido la empresa apoya al 100%, ¿no es cierto?, eso. Creemos que hay otras zonas que tienen buena capacidad de producción como puede ser la zona de Alto Paraguay, las zonas cercanas a la línea 1, Agua Dulce, ¿no es cierto?, digamos que hasta no más de 70 kilómetros de Fuerte Olimpo o de Bahía Negra, creemos que esa zona tiene una alta capacidad de producción, son muy buenos suelos, no tienen los problemas de peladales que nosotros tenemos en esta zona y además tiene mayor nivel de precipitación, lo cual la hace bastante atractiva y creo que en algún momento la expansión puede darse hacia esa zona. Y yo diría que hoy estamos en un 25% aproximadamente en cuanto a desarrollo. Hoy la propiedad de Yeroviá, perdón, de Cresca, es de 116.000 hectáreas. De esas 116.000 hectáreas que están divididas en fracciones de 15, tenemos Yeroviá como la inicial con 15.600 hectáreas totalmente desarrollada, en base obviamente a lo que la licencia ambiental nos permitía, que eran 8.080, a la cual no hemos llegado porque estamos un poquito por debajo de las 8.000. La segunda finca que está un poquito más al norte, 25 kilómetros al norte de Yeroviá, se llama Marangatú, esa es una finca de 15.000 hectáreas. Esa finca tiene 4.500 hectáreas cultivadas hoy y en desarrollo en este momento 2.500 hectáreas que van, se tienen que terminar en el término de dos o tres meses, va todo a ganadería, con lo cual estaríamos incorporando, aumentando el porcentaje de ganadería en relación a la agricultura que tiene Yeroviá y a partir de ahí seguiríamos con las otras fincas. De esas 116.000 hectáreas, si la ley no cambia y los porcentajes de reservas se mantienen en el orden del 25%, que es lo que esperamos, por supuesto, pienso que vamos a poder mantener este 50% que tenemos hoy en los establecimientos y que estimamos que alrededor de entre 50 y 60.000 hectáreas es lo que estaríamos desarrollando, de lo cual 70% se dedicaría a la agricultura y el 30% restante a la ganadería. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Paraguay Productivo. Estuvimos unos 20 kilómetros más arriba de Mariscal Estigarribia en el establecimiento Yeroviá de Cresca, Sociedad Anónima, conociendo esta dinámica ganadera, con la peculiaridad de que precisamente han desarrollado dinámicas de trabajo que permiten una buena complementación entre la agricultura extensiva y la ganadería muy característica del Chaco paraguayo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima edición de Paraguay Productivo.